¡Suscríbete al canal! 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 Ortegosa, llega al límite después para entregársela a Monge Viene para el 10 Sale a buscar a Sara Monge Viene Molina Farinha, lo marca Caruso Frente a Spinazzi, Ortegosa tira de espaldas Bien por él, latino Ortegosa Monge, en el medio reclama por esa pelota a Spinazzi Viene para Spinazzi, pasa por Ortegosa Atrás para Monge, por la izquierda, Picará Morales Le levanta Monasterio Triunfa Valdez Juega ahora Ortegosa Toca Ortegosa para Spinola El toque de espino la para Ortegosa Controla Ortegosa, lo marca Mingguillón Spinazzi Inclinando por quien acaba de salir En este caso Gabriel Rinaldi Juega Ortegosa Buen toque de Ortegosa Quedó lastimado el 10 Entregó para Monge Monge, se cachetaba Monge Volvió a Galeano y dice que era el árbitro Le queda la pelota al hábil Número 8, Ortegosa Ortegosa, de Caño pasa de largo González, tocando bien ahora a los Andes Puede venir el primero Aperturas a la derecha Pereira, ahí está el primero El centro pasado puede ser Boa tarde... Bredo... Gracias.